¿Qué significa ser empresario? El término empresario define a aquella persona que se encarga de dirigir y gestionar una compañía, negocio o industria independientemente de que sea o no propietario de esa organización. Orígenes del término. La palabra empresario proviene de la época medieval francesa y hacía referencia al individuo encargado de utilizar los factores de producción. Cualidades de un empresario. Las características principales que debe poseer el empresario para tener éxito no se reducen a sus actitudes como gestor, sino que deben basarse en su capacidad estratégica para visionar el futuro de la empresa. Por tanto, si quieres ser un empresario existoso, deberás tener estas cinco cualidades. Tienes que tener un espíritu emprendedor y dinámico. Todo empresario debe ser activo y buscar constantemente oportunidades en el mercado para obtener beneficios. Lleva a cabo un papel de líder. El empresario debe concebir la misión de la empresa y diseñar las dinámicas adecuadas para alcanzarla. Además, su actitud debe influir en los componentes de organización para que se identifiquen con ella y en la consecución de los objetivos. Sé innovador. Debes estimular tu creatividad y utilizarla para diseñar productos únicos que ofrezcan una diferenciación con respecto a los productos de tus rivales y que satisfagan plenamente las necesidades de los consumidores. Contribuye a la comunidad. El empresario debe contribuir con la sociedad, creando nuevos puestos de trabajo, brindando un producto o servicio útil a los consumidores, siendo responsable con el medioambiente y dotando a los trabajadores de unas buenas condiciones laborales. Tipos de empresarios. Pueden distinguirse tres clases de empresarios, según la forma en que se relacionan con las operaciones de la empresa. El empresario unipersonal. Es el trabajador por cuenta propia, sin empleados a su cargo o bien con muy pocos, que concentra el poder de la empresa, generalmente pequeña. El socio clave. Es el empresario que asume el rol activo al momento de tomar las decisiones de la empresa, cuando el resto de los socios aporta el capital. El empresario miembro. El empresario miembro de un grupo es menos autónomo y se encarga más bien de brindar apoyo y consultoría financiera y administrativa, lo cual suele ocurrir en empresas con muchos accionistas. Espero que gracias a esta explicación hayas podido tener una idea más clara de lo que significa ser empresario y si es así, te agradecería que te suscribieras a mi canal para no perderte ningún contenido. Sin embargo, si tienes cualquier duda o sugerencias, por favor déjalas en los comentarios para que pueda verlas y responderlas con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente vídeo.